suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues los reporteros de televisa no se sabrán el nombre de helmut marco pero la majo gonzález dedicada 100% al fútbol y que ahora se suben al tren de la fórmula 1 dice un comentario muy importante si tu jefe se tira miércoles y te hace sentir el peor la peor rata del mundo pues tu desempeño va a bajar y esto fue lo que dicen que helmut marco pues hizo con checo pérez al decirle pues que comete muchos errores hacer ese tipo de entrevistas le afectan psicológicamente a checo pérez que aparte de luchar contra los otros pilotos debe de luchar contra este tipo de directivos escuchemos hizo este helmut marco que no que es un ya de entrada bastante este xenofóbico no hablando de que sudamericano de que tiene una mentalidad perdedora saber yo creo que le mete una presión que honestamente a mí mi jefe me habla así previo a entrar a un partido y también me tira para abajo no o sea también entiendo que no es el piloto número uno y no lo estoy disculpando te tie petitele el punto pero sin miedo mevelas te شي sauna me a ver me a ver me a ver esta me a ver